Un equipo de científicos chinos, expertos en cuevas, descubrió una gigantesca fosa, codolina, con un antiguo bosque en su interior. El agujero está emplazado en el condado de Lei, en la región autónoma de Guangzhou, en el sur de China. La fosa tiene 192 metros de profundidad y alberga árboles primitivos de hasta 40 metros de altura que extienden sus ramas hacia la luz del sol que se filtra por la entrada del sumidero. El equipo de científicos descubrió tres entradas para la cueva después de que algunos expertos adentraran al sumidero haciendo rappel y caminaran varias horas para llegar a su fondo durante el pasado viernes 6 de mayo. Hace unos 7 años, mi amigo, de quien tiene habilidad de regularizar la tienta, pero se hace un descoberto que este es uno de los que ha hecho descubrir. Un día pasado, yo estaba aquí para confirmar que es un gran error. Hoy, yo organizo un grupo aquí, y voy a ir hasta el camino para descubrir si hay un gran Los humilleros gigantes, también conocidos como Tiang King en chino, son fosas gigantes con características geológicas especiales que se encuentran en regiones kársticas formadas por repetidos derrumbes. Se encuentran principalmente en México, China y Papúa, Nueva Guinea. Gracias por ver el video.